cada tanto me toca salir de esos aburridos sótanos de edificio y esta vez me han llamado para hacer un servicio en una fábrica muchos seguro que van a decir, los contreras especialmente tenés que ir primero al cuadro eléctrico seccional y revisar no, cada cual hace las cosas a su manera a mí me gusta ir al tablero que está más cercano a las máquinas que fallan para ver si no saltó alguna protección recién después entonces voy a este cuadro eléctrico seccional lo destapo y empiezo a observar inmediato en este caso miren, mido tensión y que es lo que pasa lo ven, uno de los bornes no tenía tensión voy a la parte superior, empiezo a repetir la misma rutina y miren el de arriba si tiene, pero guarda un warning muy importante, primero tienen que ajustar los bornes por las dudas no vaya a ser de que era un borne flojo y ustedes cambiaron la protección sin sentido controlamos puntos calientes o algún problema probable y lo cambiamos por mi marca favorita, nueva versión desenergizamos y después tenemos que hacer la medición en el diferencial nuevo tetrapolar, pero en este caso voy a mostrarles una sola para que el vídeo no se haga tan largo, si está todo ok entonces ahí terminó todo y nos vamos al próximo cliente saludos a todos saludos a todos Gracias por ver el video.